Desde tempranas horas de la mañana, los accesos a la sede de la UCAT en Barrio Obrero fueron bloqueados. Los estudiantes colocaron alambres y escombros para evitar la arremetida de los cuerpos de seguridad del Estado. Exigen a las autoridades aclarar las circunstancias en que fueron asesinados los estudiantes de la ULA Núcleo del Vigía en el Estado Mérida. Hoy exigimos que se aclare por qué el AMPA sigue dominando y sigue dominando las calles en Venezuela, donde la violencia está desatada, donde los jóvenes día a día son asesinados, se quedan sin presente y pierden un futuro mejor para nuestro país. Piden que se anule la resolución 008610, pues alegan que viola la Constitución Nacional. En horas de la tarde, la manifestación estudiantil se fue tornando más fuerte, pues los cuerpos policiales trataban de repeler a los protestantes, quienes lanzaban piedras y bombas Molotov. Los agentes del orden público respondían con perdigones y bombas lacrimógenas. Los encapuchados dicen tener muchas razones para alzar su voz de protesta en Venezuela. Por la situación de cadente del país, por los presos políticos, por los más de 25.000 muertos que hubo en el 2014, por la represión, por la violación de los derechos humanos, por el simple hecho de que este régimen dictatorial nos tiene por el piso, nos tiene simplemente humillados. La economía nos nos da un futuro como estudiante, uno tiene que salir a defender esta patria, defender los colores y poner el pecho por el país. Durante los enfrentamientos resultaron heridos más de siete estudiantes por impactos de perdigones. Las acciones de protesta se extendieron por más de nueve horas. Sin embargo, las clases en la UCAT no fueron suspendidas por los momentos. Desde San Cristóbal, Estado Tachira, Gonzalo Ruiz Arellano, NTN24.